Shalom u Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es 25 de octubre, día 19 del mes de Elúd. Nos dice la Torah en el libro de Bab-Mitbar, es decir, vais a ser pulcros, limpios, frente a Shem y frente a Israel. ¿Qué quiere decir limpios? Quiere decir limpios en tus acciones, es decir, que nadie sospeche de que alguna de tus acciones pudo haber sido alguna transgresión. Y aquí aprendieron nuestros sabios que la persona tiene que tener mucho cuidado de hacer algún tipo de acción que puede despertar en él alguna sospecha. ¿Por qué? Porque el que se va a equivocar sospechando por sus acciones está cayendo en la prohibición que se llama Marit Ain. Marit Ain es decir, el ojo ve y hace que la persona piense algo negativo de la otra persona. Esta mitzvá recae tanto en los hombres como en las mujeres, por igual. Por lo tanto, también tenemos que educar a nuestros hijos. Y si un niño viene y está, por ejemplo, jugando con la cupá de Tzedakah, hay que decirle que no lo haga. ¿Por qué? Porque la persona puede venir a pensar que el niño después cogió alguna moneda de ahí para sí mismo. Hay muchas cosas que prohibieron los sabios a causa de este Marit Ain. Como por ejemplo, colgar ropa en Shabbat sobre la cuerda de tender. ¿Por qué? Porque la gente puede llegar a pensar que la persona la lavó durante Shabbat, lo que está prohibido por la Torah. Otro ejemplo. Está prohibido que una persona, después de haber comido carne, venga a tomarse un café con leche parve, leche de almendras o leche de soja. ¿Por qué? Porque las personas pueden sospechar. Yo no puedo ir a un restaurante, lo hablábamos el otro día, en el cual te sirven una hamburguesa con queso de soya, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente, con Teudad Kashrut y todo, la gente te va a pasar, te va a comer carne con leche. ¿Bien? Y esto no sé, y la cantidad de ejemplos así, de prohibiciones que hay, nos viene a enseñar cuánto la persona se tiene que alejar del hecho de poder despertar en los demás una sospecha sobre sus acciones. Si necesita hacer una acción que pueda llegar a despertar sobre él alguna sospecha, tiene que, antes de hacer esa acción, declarar lo que va a hacer para que la gente no llegue a sospechar de él. Y así, de esa manera, quitar todo tipo de sospecha de sobre él. A pesar de que una persona no debe proclamar y publicar sus transgresiones, de todas formas, si van a sospechar de él por causa de alguna cosa que él hizo mal, él puede venir y reconocer lo que sí hizo mal, para que no sospechen que él hizo mal otra cosa. Así que, este es el resumen de esta misba. Que siempre nuestras acciones sean claras y limpias y no lleguemos a despertar la sospecha en ninguna otra persona. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Nos encontraremos mañana.